Música Vamos a la cumbia, el número, el tema de canes especial para toda la banda sonidera de este lugar Vamos a bailar, venga, que retume bien perrón Vamos a la pista a bailar, esta noche Toda la bandera, cumbia, venga, venga Toda la bandera, chambeadora, bailadora Vamos a la pista Se llama Cosas Bonitas Algo de la música para ustedes, venga Venga la cumbia Venga la cumbia Toda la bandera, chambeadora, bailadora Que retume bien perrón esta noche, venga Como dice, como dice Vámonos con sabor Venga para Johnny Toda la chamba nueva era Esta noche presente Johnny con Johnny La chamba nueva era presente el día de hoy Se llama Cosas Bonitas Se llama Cosas Bonitas, sí señor, venga Toda la bandera, chambeadora, bailadora Venga, que retume Venga, que retume Venga, que retume Toda la chamba, que retume bien perrón Bridgeport Connecticut Toda la bandera, chambeadora, bailadora Toda la bandera, chambeadora Chamba La gente de Príncipe, Connecticut Todos alrededores Esta noche ría seca Vamos con sabor Llegando a la chamba nueva era El Johnny Y vamos a grabando Johnny Con un chapazo bien perrón Chamba Ajá Venga para el chuy Que no baila el chuy Pero como graba Puro pinche youtubero Ajá Puro regañado Puro regañado Puro regañado Puro regañado Esta noche Y en Yomi Échale Yomi Te siento muy bien Este parte es muy bien Se llama Cumbia Se llama Cumbia Se llama Cumbia Cumbia Sonido Samurai Mi compadre La gente de Príncipe Conérico Con un chapazo bien perrón Chamba Puro regañado Puro regañado Puro regañado Llegaron Llegaron los clementes Uno y dos Ya llegaron los clementes Sonido Samurai Esta noche mi compadre Sonido Samurai Un chapazo bien perrón Se llama Cumbia Chamba El chamba El chamba Es el chamba El chamba El chamba El chamba El chamba El chamba Sonido de los sonido de la venta PML Agüevo Ajá Con la gente de Bíblico Comérico Astoria Queens Con el chambazo bien perrón Chamba Un tome Chamba 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 Vamos Toda la bandera Chamba Chambaz Ajá Enparables Morales Esta noche Esta noche Esta es la cumbia de los gocos Chamba ¡Venga la gente de Nueva York! ¡Los hermanitos de la huepa! 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 Venga, 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 venga. ¡Ajá! ¡Webba! ¡Chamba! Viene el sonido medio mi compadre. Luego viene en breve. ¡Ajá! La gente de Nueva York. ¡Vamos al mundo bailar! Con la banda que está cheleando. ¡Ajá! Protonción de Peca Boys. La gente de Brooklyn, Nueva York. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice el cabacho. Dice el cabacho. La cámara chambera. ¡Ay, mamachita! ¡Vámonos! La cumbia llamó. ¡Ajá! 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 ¡Qué bonita rola! ¡Qué bonito tema! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Venga! ¡Venga para Johnny! ¡Venga para Johnny! ¡Venga para Johnny! ¡Ex notified cuando buscan problemas! La chamba nueva era. ¡Juanito Ley grabando... El ente más cachazote El San Francisco de Enérico Tony La Cámara Chambé Clemente TV Grabando el evento, venga Ajá Bueno pues amigos Néstor, vamos a cambiar nomás el número del tema Vamos a respetarlo más o menos los tiempos hoy En esta ocasión creo que sí lo vamos a dejar En muy buenas manos de mi compadre Sonido Y vio que bueno podía salirse preparado Y va de nuevo mi Tony Mexicano bandido